Bueno, y vamos a comentar algo a continuación que tiene que ver con el posicionamiento que tiene la Escuela de Innovación de la Provincia de Misiones a nivel internacional. No es la primera vez que un país latinoamericano viene a ver el modelo de la Escuela de Innovación o la Escuela de Robótica. Recordarán ustedes, en su momento vino gente de República Dominicana a ver la Escuela de Robótica. Y en este caso aquí estamos viendo justamente lo que es el Instagram de la Diputada Nacional, Verónica Derna, quien a través de distintas gestiones logró que Ginette Campos, que es embajadora de Costa Rica en la República Argentina, esté aquí en la provincia visitando la Escuela de Innovación, uno de los lugares que visitó, estuvo en el Parque del Conocimiento, en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. Aquí la vemos en la Escuela de Innovación. Estuvo justamente ayer compartiendo junto a los chicos que cursan los trayectos en la secundaria de innovación. También hablábamos con Miguel Sedoff y nos comentaba que Costa Rica tiene mucho interés en incorporar el esquema de la secundaria de innovación en su currícula educativa. Hay muchas similitudes en lo que es el sistema educativo de Costa Rica con el sistema educativo argentino. Ahí la vemos con la Ministra de Educación, Ivonne Estela Marisa Quino, también el Diputado Nacional Daniel Di Stéfano y los distintos referentes de la Escuela de Innovación. ¿En qué consiste el modelo? Bueno, se le explicaba justamente a Ginette Campos cómo es el modelo de la secundaria de innovación. Aulas con un esquema físico inclusive, donde el docente interactúa con los alumnos, donde también los alumnos incorporan conocimientos a los propios docentes. Y además se le mostró lo que es el futuro edificio de la secundaria de innovación que está allí en la zona del jardín botánico, cómo va a ser funcionalmente esta escuela del futuro. El modelo educativo de la provincia de Misiones se ha replicado en la presencia, en este caso, de la embajadora de Costa Rica en la República Argentina, Ginette Campos. Ahí le vamos también a la diputada Verónica Aderna. En su Instagram lo que mostrábamos al principio es cuando fueron recibidas por el doctor Carlos Arce, que es el vicegobernador electo de la provincia de Misiones. El encuentro se realizó en la gobernación, allí en la sala de situación.